Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Dios es fiel con sus promesas Por eso le cantamos al Señor Porque Él ha sido fiel con sus promesas Si loco acá con gloria no pretendo dar conmigo Abraude con nosotros Pero cante con todo su corazón Gracias por ser tan fiel Señor Gracias por todos sus favores Señor Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle del dolor Te he visto llorar Te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi Te vi llorar Pidiendo a Dios Tu milagro Y tú Llorando en tu soledad Llorando en tu soledad Por ti No hay gloria Si no hay No hay victoria Si ganas de llorar Y aunque ha sido Y aunque ha sido Turo el camino Y has tenido Que donar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Él es fiel Entonces te abrazará Tú eres fiel Gracias Señor Gracias Señor Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle del dolor Te he visto llorar Te vi sofrir muchas veces Ayer te vi Te vi llorar Pidiendo a Dios Tu milagro Y tú Llorando en tu soledad Llorando en tu soledad Por ti No hay gloria Si no hay desierto No hay victoria Sin antes llorar Y aunque ha sido Duro el camino Y has tenido Que llorar Pero tú Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Él es fiel Con tus palabras Amén Amén Me saci ve Cuando al coste Vamos a traer 17 horas 19 horas Que chas Porque Dios ha sido fiel Por eso cojo precioso canto coír Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti Señor Cantos de adoración que cantamos a tus llamados Mi corazón te quiere expresar Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti Señor Mi corazón Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti Señor Te alabanza de adoración Mi salvador Porque tú eres vivo Te alabanza de adoración Mi salvador Porque tú eres vivo Te alabanza de adoración Señor, 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 Señor Con este canto te quiero decir Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti Señor Es lo que canto para ti Señor Te alabanza de adoración Te alabanza de adoración Te alabanza de adoración Tú eres el merecedor, Señor, 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 La catacorna cae a gloria, gloria Por eso este precioso canto cuir Gracias Jesús Gracias Jehová O por ayudarme O por bendecirme La matad bendecido La matad charmal Dios, chukamera familia Lo triste es cuando Quisho chave, chukamera familia Hace como unos meses Cojo familia Una pareja Quisho chalejo la familia Quisho chaube Unas semanas después La chico ir en Estados Unidos Eso es lo triste Y por eso recibe yo detente Thečía onábsta Lugará deberás ir allá Beblebýje 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 Le影 Neuras en todos Éstaireais En debate Está luchy mi Levanto mis manos para agradecerte Lo bueno que tú has sido conmigo Señor Dios ha sido bueno con todos Dios ha sido bueno con nosotros Y si reconoces que Dios ha sido tan bueno Gracias A ver que esta chica no dirá el campanito Vas a cantar con los gozos, vamos Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Precioso Jesús Levanto mis manos O para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Precioso Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias tu amor Por ayudarte Gracias Jesús Gracias Jesús Amor 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 Ayudame Amor 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 O para agradecerte Lo bueno que ha sido contigo Precioso Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Amor vencer Gracias Jesús Gracias por irme Amor ayúdame Amor me decime Amor 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 Te dieron esa buena noticia De que tu familia ya esté allá Los que con lágrimas se enveraron Con regocijo se ganaron Recuerda que tienes un hogar Donde tus lágrimas regaló Hermosas plantas crecerán Andan dirán, lloran dirán Pero felices volverán Andan dirán, lloran dirán Pero felices volverán Tus hijos esperan Tienes una esposa que te está esperando Acuérdate de tus padres Aquí tienes un hogar que te espera No te olvides de tus palabras Puede que estés en el mejor lugar allá Pero aquí hay una familia que te espera Hogar de mis recuerdos A ti volver anhelo No hay sitio bajo el cielo Más dulce que mi hogar Gozará yo en palazos Corriendo el mundo entero Al oro yo prefiero Mi hogar Mi hogar Mi dulce hogar Mi hogar Mi hogar Mi dulce hogar Mi dulce hogar No hay sitio bajo el cielo No hay sitio bajo el cielo Más dulce que mi hogar Mi hogar Mi hogar Mi dulce hogar Mi dulce hogar No hay sitio bajo el cielo No hay sitio bajo el cielo Más dulce que mi hogar Señor, Señor, Señor Señor Guarda, Señor, la vida de tus hijos Los que están lejos de cruzar Hombres que tomaron una decisión Señor, de sacar a su familia en adelante Hombres que soportaron para dejar a su familia Para sacarlos en adelante Oh, 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 oh La catedral de periferia ¡Gracias! Con más motivo chiche Dios Por el Dios Chávez Señor Por eso hay un precioso canto que dice Pagarte no puedo Mi vida Señor Te adoro Jesús Mientras vida me da Pagarte no puedo Mi vida Señor Te adoro Jesús Mientras vida me da ¿Cuántos tienen gratitud dentro de su corazón? ¿Qué tal si terminamos cantando este canto Diciéndole Señor tengo gratitud dentro de mi corazón Porque tú has sido grande Tú has sido maravilloso Señor Si católica hay aplausos al Señor Dele con todo tu corazón y aplaude al Señor con nosotros Demuestra tu gratitud Demuestra ese gozo que el Señor te ha dado En tu vida en tu familia Tú has sido grande Señor ¡Muchas gracias Señor Jesús! ¡Muchas gracias Diego! Lleno de gozo, lleno de paz y bendición Muchas gracias Señor Jesús Por tus favores hacia mí Este día lleno de gozo, lleno de paz y bendición Todos, tengo gratitud En mi corazón Dios ha sido grande Y ya que para mí Una vez más Tengo gratitud En mi corazón Dios ha sido grande Y tan maravilloso En tu favor Gracias Señor No sé si te escoño en el 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 Señor Toma el amor por favor Pagar que no puedo, mi vida mamá, te adoro Jesús, mientras mi vida me da Pagar que no puedo, mi vida Señor, te adoro Jesús, mientras mi vida me da Reciba nuestra alabanza, reciba Señor la gratitud de dentro de tu corazón Gracias, gracias, gracias No tengo nada Señor, solamente mi ser, como ofrenda Señor, tómala por favor Pagar que no puedo, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida A ver papá Ofrenda de amor Que tal si que hay aplausos al Señor con todo tu corazón Gracias hermano Rodolfo, tiempo con sí